Con la participación de las diferentes unidades medioambientales de las alcaldías ubicadas en la zona norte del Departamento de la Unión, se desarrolló el taller sobre legislación ambiental vinculado con el cambio climático en El Salvador. Es una instancia de participación para la gobernanza de los recursos hídricos que se ha conformado a través del proyecto BRIDGE y que engloba un sinnúmero de actores, en este caso las unidades ambientales. La legislación vinculada al cambio climático, pero también legislación vinculada a la gestión del recurso hídrico y revisar con ellos también qué mecanismos se están implementando ya en los territorios de cara a lo que nosotros conocemos como la gobernanza vinculada a la gestión hídrica. Entonces eso es muy importante. El apoyo al recurso hídrico es uno de los temas preponderantes, por lo cual se establece este tipo de capacitaciones. Además, los participantes muestran sus propias vivencias en sus comunidades. A través del proyecto, en sus diagnósticos se evidenciaron debilidades en el tema de empoderamiento de las comunidades para la toma de decisiones en relación al recurso hídrico. La protección de la cuenca del río Huascorán es otro de los factores predeterminantes por lo cual Fundación Vida está desarrollando este tipo de acercamientos con estas unidades medioambientales, donde ya trabaja de lleno para su fortalecimiento. Este es un informe especial para Telenoticias 21. Desde Santa Rosa de Lima, Roger Baires.